Vamos con más información, productores de leche y agricultores de Uruguay cortaron rutas en una inédita protesta contra un generalizado aumento de tarifas e impuestos y en reclamo del pago de la venta de sus productos a Venezuela. La inédita protesta reclama el aumento de casi 10% del costo de la energía y otros servicios públicos y en demanda de rebajas del precio del combustible, el más caro de la región. También piden al gobierno de Tabaré una solución para que Industrias Lácteas cobren el dinero correspondiente a deudas por parte de Venezuela en el marco de un acuerdo bilateral. Los productores lecheros le vendimos a Venezuela, el tema fue que hay un atraso en los pagos, la plata no apareció, Venezuela no está pagando, la realidad es que hoy nos debe 100 millones de dólares, necesitamos que la plata desaparezca y aparezca allá. Los gobiernos de Tabaré Vázquez y Nicolás Maduro firmaron el año pasado un acuerdo por el que Uruguay cancelaba deudas petroleras con Venezuela y Caracas se comprometía a comprar alimentos, pero el pacto ha sido difícil de cumplir para Venezuela, sumida en una grave crisis económica. Sí, sí, en realidad no ha salido importante, pero ahora si vendemos y no cobramos es lo mismo. Los productores lácteos uruguayos admiten que dependen de ese pago para mantener el precio del rubro, el cual ya consideran bajo. Que aparezca la plata de Venezuela, ¿qué responsabilidad de usted, señor presidente? Y precisamente el presidente venezolano Nicolás Maduro solicitó a la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora que convalide con votación unánime el decreto de emergencia y así tratar de rescatar al país de la crisis económica en la que se encuentra. Lo hizo durante una reunión con ministros y empresarios privados convocados a participar en el recién creado Consejo Nacional de Economía Productiva. La Asamblea Nacional tiene el decreto de emergencia que yo le envié. Yo espero que sea aprobado por unanimidad del voto de todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. El decreto de emergencia y la Asamblea me ayuden a timonear esta tormenta junto a todos ustedes, Consejo Nacional de la Economía. Mediante el decreto ejecutivo, el gobierno podrá disponer de bienes del sector privado para garantizar el abastecimiento de productos básicos y fijar límites al ingreso y salida de moneda local en efectivo. Vamos a México, donde un abogado de El Chapo Guzmán denunció que el ahora detenido está totalmente incomunicado y está recibiendo la misma comida que los perros que lo vigilan. No ha recibido ropa, no ha recibido a sus familiares, no ha recibido a sus abogados, no ha recibido a nadie. Se comenta por gentes que nosotros tenemos en el interior de la prisión que antes de darles de comer al Chapo Guzmán le dan de comer a los perros la propia comida que le dan a él. El gobierno mexicano ha dicho que El Chapo se encuentra en un pasillo en el que las demás celdas están vacías y que constantemente es cambiado de calabozo de manera imprevisible. Un agente federal que se va rotando cada dos horas lo vigila de manera permanente con una cámara en el casco. Y la gente llora en la Sierra del Noreste de México tras la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán es uno de los narcocorridos más populares luego de la captura de este hombre más buscado en el mundo. ¿Qué tal somos amigos del grupo La Ventaja? Y les presentamos esto que se llama La Gente Llora en la Sierra. Este es uno de los narcocorridos que cuentan el último episodio de la vida del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Los músicos de La Ventaja son solo uno de los grupos que narran la reciente captura del líder del cártel de Sinaloa, quien previamente se había fugado dos veces de la cárcel. Forman parte de la narcocultura, un movimiento que además de música se expresa en literatura y cine para retratar o incluso hacer apología de las hazañas, muchas veces violentas, de los narcotraficantes. Pero los músicos aseguran que solo buscan contar una historia. Y los narcocorridos, pues es obvio que se le han hecho historias a este personaje. Y al igual como nosotros venimos manejando en este corrido que es La Gente Llora en la Sierra, venimos contando una historia. Más que, o sea, no buscamos alabar ni tampoco ofender a alguna persona. Dicen además que quieren reflejar la admiración que muchas personas tienen en Sinaloa por el narcotraficante. Fuimos para Tamazula, tomamos una avioneta para ir a una tocada a un festival y llegando allá, bueno, en el camino, escuchamos la noticia de que habían agarrado al Chapo. Y llegando allá nos tocó ver a la señora que lamentamos aquí en el corrido, nos tocó verla y de una manera muy triste nos estaba preguntando si era cierto que habían agarrado al Chapo. El Chapo fue recapturado el 8 de enero tras permanecer seis meses prófugo. Pero los narcocorridos mexicanos no dudan en inaugurar una nueva fuga del narcotraficante. En más noticias, al menos 21 personas murieron esta mañana en un ataque contra una universidad del noreste de Pakistán. El hecho fue reivindicado por los talibanes. Una universidad de Charzada, en el noroeste de Pakistán, fue atacada este miércoles por un movimiento talibán. Al menos 21 personas murieron y 30 resultaron heridas. El jefe de la policía regional informó que el ataque había terminado e indicó que la mayoría de estudiantes muertos se hallaban en una residencia en el campus de la universidad. Algunos estudiantes que sobrevivieron al ataque declararon a la prensa elogiando a su profesor de química, que abrió fuego contra los atacantes y dio tiempo así a sus alumnos para que huyeran antes de ser abatido. El movimiento de los talibanes pakistaníes reivindicó el ataque llevado a cabo en represalia a una ofensiva del ejército en zonas tribales fronterizas con Afganistán. Trece meses atrás, los mismos insurgentes fueron los autores de una masacre en una escuela de la misma región donde murieron 150 personas, la mayoría estudiantes. Y los nubarrones sobre el crecimiento mundial y la imparable ola de atentados yihadistas en todo el mundo dominaron la apertura del Foro Económico Mundial en Daos. A tratar es la denominada Cuarta Revolución Industrial, con la impresión en tres dimensiones o las nuevas fuentes de energía alternativas como faros de la economía del futuro. Sin embargo, los nubarrones sobre el crecimiento mundial y la imparable ristra de atentados yihadistas en todo el mundo dominaron el panorama. La seguridad se ha incrementado este año en el pequeño valle que acoge la cita, a la que acuden unos 2.500 mandatarios y empresarios. Argentina es el invitado estrella este año en el Club de las Élites Mundiales. Es el gran debut diplomático del nuevo presidente, el liberal Mauricio Macri, que llega con la agenda cargada de reuniones bilaterales. Este es un servicio social, se necesita con urgencia donadores de sangre de cualquier tipo para un bebé de 4 meses que padece de atresia biliar. Él se encuentra en el intensivo del Hospital Roosevelt. Los interesados se pueden presentar a la consulta externa los días 21 y 22 de enero a partir de las 6 de la mañana. O también se pueden comunicar al teléfono 5219-0321 con la señora Yesenia Lobos, madre del menor. Gracias de antemano por su apoyo. Carlos Roquel está con nosotros luego de la pausa comercial. Conoceremos qué ocurre en Quetzaltenango, una actividad volcánica, Carlos, que se registra desde esta mañana. ¿Cómo está la situación? Lo conoceremos luego de la pausa. Gracias, William. Buenas tardes. Hoy tenemos las imágenes de cómo está cayendo ceniza en la ciudad y otros municipios cercanos al volcán Santiago.